¡Buenas chicas! ¡Pues what's up! ¡Gente de todos que sí! ¡Jarito de un nuevo vídeo, chicos! ¡Está de vuelta! ¡En Pokémon Platino! ¡Soy Nilo! ¡Que espero que podáis reventar el botón de like! ¡Y si llegamos a una cifra alta de like! ¿Vale? ¡Reventad los likes si os gusta esta serie! Y si queréis que continúe a tope subiendo esta serie. Y ya sabéis que ahora mismo estoy de vacaciones cuando estáis viendo esto. Así que realmente ya no sé ni qué día estáis viendo esto. No tengo ya ni idea. Tengo que deciros una cosa y es que a veces el micro se escucha un poco raro, ¿no? Se escucha como un pitido. Yo lo llevo escuchando, editando, pero pensaba que era por el tema de edición que lo mismo el editor se ve raro. Pero luego estaba viendo el vídeo y sí que es verdad que se escucha un poco como un pip así de repente. Entonces estaba pensando en cambiarme de micro. Es un poco peor, pero lo mismo, si no se escucha ese pitido, no os importa. De momento sigo usando el mismo. Voy a ver si probaré el otro micro, ¿vale? Pero lo probaré en cuanto tenga tiempo. Es que ahora mismo no tengo tiempo. O sea, quiero decir, o grabo ya o no os quedáis sin vídeo. Yo prefiero grabarlo porque tengo muchas ganas de jugar. Así que ya cuando tenga tiempo, miraré, cambiaré. Tengo por ahí un micro que es el de Razer. Espero y veré, a ver, el más pequeñito a ver si se escucha mejor, ¿vale? Si veo que es el programa de grabación, pues tendré que grabar el programa de grabación o cambiar la configuración del audio, no lo sé. Ya veré, ¿vale? El tema es, os presento a nuestro nuevo equipo. Tenemos a Porygon, Shiny, Dino, Shiny y Matthew, Shiny. Luego tenemos a Franco, no Shiny, es decir, el Swampert. El Kombusken, que ayer fue un Torchic que capturamos y la verdad es que este Kombusken tiene robustez. ¡Mua! Tiene robustez este Tiago. Y, bueno, los ataques no van nada mal. Tajumbrio, velocidad extrema. Este Pokémon va por ataque físico, pero por el procial tampoco va nada mal. Así que le he dejado el hiper rayo, pues necesitamos un ataque muy potente. Tenemos Puño, Sombra y Tajumbrio, que puede estar muy, muy bien. Y, y luego tenemos a Dinman, que muy probablemente lo acabemos cambiando, no porque sea malo, sino porque evoluciona el 38. Y hasta el 38, con estas estadísticas, no puede ir. Es verdad que es muy rápido, creo que es el más rápido de todo el equipo. Eh, 44 tiene, pues sí, es el más rápido de todo el equipo. Eh, de hecho, es más rápido incluso que Dino, con lo cual es bestial. Eh, he quitado a Jesús 2B, eh, creo que un por 4, ya tenemos un a Franco por 4, y además lo tenemos, lo tenemos cubierto con esa cinta Focus. Eh, luego tenemos a Dino, que en principio por 4 no le hace nada. Bueno, sí, el hielo, no, el hielo tampoco le hace por 4. Mmm, creo que no hay nada que le haga por 4, así ya me lo diréis por los comentarios. Eh, así que este Dino, Siviper, Swampert, Glamo y Combusken, ¿vale? De nuevo, el Glamo probablemente lo acabemos cambiando en cuanto podamos capturar algo mejor en una ruta, porque de ataques va muy bien, eh, tiene bastante buena habilidad, creo, si no me equivoco. Ahora lo miramos, ¿vale? Eh, vamos a ponerse a la Dinnman, ¿vale? Eh, vamos a meterle por ladrón. Vale, el caso es, ¿vale? Yo os explico, ¿vale? Las cosas como son. Voy a subir un poco de esto, porque no oigo la música y soy que os la voy a bajar los votos un poco. Ahí está, porque luego al editar, si no... Vale, entonces, por ejemplo, ¿vale? Yo os digo, ¿vale? Dinnman de habilidad como tal, tiene roca sólida que mitiga los ataques súper eficaces, lo cual está bastante bien, y tiene patada de ignia, aero chorro, metero bola, tiene buenos ataques, ¿vale? Luego, eh, mirando aquí a Eric, eh, tiene picota ladrón, tiene golpe de cabeza, manto espejo, doble patada, son ataques muy buenos, sí que la verdad que va por ataque especial, y estos son todos físicos, prácticamente, menos manto espejo, pero, pero, eh, aquí, ahora mismo, creo que es aquí donde podemos conseguir, eh, lo que viene a ser la... la movilla esta para el disco, eh, no sé qué, para poder evolucionarlo, con lo cual, ojito, vamos para allá, Hanson dice, hola, soy yo, sí, jajaja, te ha asustado, ¿no? Después de todo, soy oficial de la policía de interacción, ah, no, ese es Hanson, este no sé qué obtenía, ¿y es de lo más normal que son, maestro del disfraz? Míralo, qué cabrón, por cierto, veo que entras... bueno, no sé qué, no sé, espléndidamente bien, por ejemplo, por eso no deberías tener problemas, pero ve con cuidado de todas formas, déjame ante un consejo, este cio tiene dos escaleras, una de ellas es una trampa, si no va con los malandrinas del equipo Baxia, no parecen ser muy listos, tendría que haber una forma fácil de distinguir esas escaleras, ¿qué pone aquí? El camino que se ha elegido, que usa la gloria, debe ser el bueno, ¿no? supongo este, vale, pero el caso es que, ahí hay una Pokéball, no sé si la quiero, en realidad, no sé si la quiero o no la quiero, no puedo pasar por aquí, no puedo, ¿verdad? vale, vamos a continuar, supongo que por aquí no debe ser, sino que debe ser por aquí, que pone, avancemos juntos, vale, no, pero yo tengo que coger los objetos, porque no sé cuál, uno de estos es el disco extraño, ese para evolucionar a Porygon, así que tenemos que pelear contra todos, ¿vale? así que vamos a meter a los Pokémon que me dan mucha seguridad, es decir, a Matthew, y metemos a Daino, ¿vale? nivel 22 ambos, me da mucha seguridad, así que vamos para allá, creo que así debería ser bastante sencillo poder ganar, estamos reuniendo Pokémon para una misión super, super, bueno, super importante, no te entrometas, lo siento, el Equipo Arash no hay sitio para la infancia, vale, me sacan un Totodile y un Sentret, vale, Totodile, el Sign y el Sentret no, vamos con Pulso Hombreo al Sentret, y vamos a hacerle Agua Lodosa a ambos, no lo mata, el Pulso Hombreo tampoco, vale, claro, porque ha hecho el Agua Lodosa, uy, voy, drogomba, al Matthew, menos mal, Porygon Z, ese es el Porygon que yo quiero tener en un futuro, vamos a ir a saco a ponerse Porygon, eh, puede meternos una leche que no queramos dos, aire afilado, golpea al Porygon, Totodile muere, Matthew picoteo y debería morir, no muere, Sentencia, uy, Daino, por favor, Daino, hijo, le picoteo al Porygon, le iba a hacer aire afilado al Nathleaf, pero es que claro, somos más rápidos, pero es que me va a matar, no me la quiero jugar, nada, no me la juego, vamos con, vamos a sacar a Franco, que va a aguantar prácticamente lo que se le echa encima, picoteo al Porygon Z, te lo va a matar, Daino sube al 23, eh, va a prender, ¿qué? Acupresión, la presión del punto de clave del cuerpo, una de sus características, pero random, no me mola, nada, vale, y, eh, Franco sube al 20, trampa rocas, madre mía, Daino, vale, eh, fuera atracción, fuera atracción, no creo que lo use, si el vato me duerme, vale, no pasa nada, vamos a hacer picoteo como tal, que no le va a hacer nada, pero vamos a hacerle, vamos a meterle un casting, no, vamos a meterle salpicar, que eso siempre quita muchísimo, toma, muerto de un golpe, Franco de verdad, es espectacular, Franco, vale, vamos a quitar a Franco de aquí, bueno, da igual, vamos a meter a Tiago, deberíamos ir a curar a Matthew, pero bueno, da igual, eh, vamos a intentar, nuestros, vale, no hace falta esperar con él, pero vale, así me intento, mira, se ha despertado ya, perfecto, uy, que me mata, uy, 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 vale, 23, madre mía, que así me mata, fósil cráneo, vale, eso es el fósil, aquí no está lo que yo quiero, vale, vamos a salir, vamos a curar, vale, vamos a curar, porque estoy destrozado, vale, me he venido por aquí, porque hay aquí una M.O., una M.T., y es falso tortazo, falso tortazo mola, mola mucho para capturar Pokémon salvajes, es un ataque que probablemente acabemos enseñándole a alguien, vamos, pero seguro, y probablemente sea alguien que yo sepa que no va a morir, vamos, en mucho tiempo, y de momento no tengo a ningún Pokémon así, pero bueno, poco a poco, vale, vale, supongo que tenemos que subir por aquí, porque no está la plaquita esa, y aquí tenemos, se puede dar la vuelta, no hace falta pelear, y nos dan piedad lunar, vale, la piedad lunar no es lo que necesitamos, así que podemos huir de aquí, y ir subiendo, vale, a ver si encontramos, vale, es por el otro lado, aquí de hecho hay un profesor, este también quiere hablar con nosotros, dice, nuestras misiones, ya acabo nuestra tarea sin preguntar, todo por el nuevo orden mundial, al que nos llevará nuestro líder, la historia de este juego es espectacular, me mola mucho tío, Barbo Shiny, que bonito es, vamos a hacerle picoteo, picote otra vez, y muerto, perfecto, vamos a cambiar, vamos a subir de nivel a Tiago tío, vamos a subir de nivel a Tiago, porque está el 18, bueno, está el 18, buf, deberíamos subir a Eric quizá, es que Franco está al 20 ya tío, sabes lo que es eso, es que está al 20 tío, aquí hay dos Poké Ball, una es el incienso roca, y el otro es la hiperpoción, tío, pues no es ninguna de las que yo necesito, y se supone que era aquí, porque lo he mirado y ponía seducida betusta, y ponía aquí, y será eso de ahí, supongo, dime qué es esto, por favor, disco extraño, por favor, revivir, ¿en serio? vale, ¿tú qué quieres? dice, ¿qué quieres equipo galaxia? ¿por qué se ha llevado a nuestros Pokémon? ¿qué pretenden? ¡eh! ¿querías algo? la verdad es que no sé ni por qué pregunto, ¿pretendes librar a los Pokémon? pues vale, yo Ceres me encargaré de ti, no sé la que hay de combate, como se podía suponer, ¿no? vale, vamos a hacerle Tajumbrio, no me debería de matar con nada, Dragon Ballenton no debería de matarme, pero vamos, mientras no me paralice, vale, Tajumbrio, le voy a quitar bastante, menos de lo que esperaba, puño sombra, lo retira, Sneasel, no le va a hacer mucho eso, ¿qué tiene que tener, para que me haya cambiado a Sneasel, que por cierto es precioso, vale, mientras tanto voy a mirar, el disco extraño, en Pokémon, a ver, a ver, a ver, que me lo ponga por aquí, mirad, pone, Pokémon, Perla, Platino, dice, se puede encontrar en la ruta 225, ah, no, vale, he visto el equipo Galaxia, pero ese es el, el disco extraño es el primero, ¿verdad? sí, no, lo que necesitamos es la mejora, y pone, el platino, en el equipo, el vídeo del equipo Galaxia, en el ciudad de Betusta, a la derecha, del lugar que ocupa la comandante Ceres, cuando secuestra a los Pokémon de, Pepe, Volata, no sé, si era un revivir, no entiendo, vale, ¿cómo puedo matar a este Sneasel? pues yo creo que con algún ataque tipo lucha, el cual no tenemos, ¿verdad? ¿verdad? bueno, tenemos a Eric con doble patada, vamos a sacar a Eric, y así le aprobamos un poquito, ¿vale? nivel 22, Shiny, Hidrobomba, ¿no? no debería de matarme, vale, perfecto, Eric, muy bien, Eric, doble patada, carga dragón, lo falla, y doble patada debería de matarlo, ¿verdad? ya ves que si lo mata, toma, ahí está, perfecto, Driflim otra vez, vale, Driflim, eh, vamos a intentar, a ver, a ver, a ver un momento, es que claro, si os fijáis voy muy lento, en todos los combates estos, porque no quiero perder ni una vida, voy con pies de plomo, como dije ayer, pulso hombre debería de matarlo de un golpe, ese Driflim, vamos, ahí estás, perfecto, 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 vaya, nos lo ha puesto difícil, pero no importa, hemos terminado las invasiones sobre la estatua, y Venus ya ha canalizado la energía del valle eólico, así que de aquí no nos retiene nada, por si no lo sabías, nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon, y con el poder de los Pokémon míticos, podría reinar el Sino, te sugiero que no vuelvas a meter la nariz en nuestros asuntos, es la última vez que te lo advertimos, he recuperado mi Clefairy y todo lo haces a ti, ¿sabes? me dijeron que venía del espacio, que venía del espacio, y que por eso debía dejárselo, aún no sé dónde se hagan esa idea, desde luego están en otra órbita, menos mal que ya se han ido, muchas gracias por todo, vale, dice, pone, está en la última planta del vídeo de equipo galaxia, a la derecha del lugar que ocupa la comandante Ceres, o sea, estaba aquí, ¿no? o sea, que debe estar, vale, chicos, hemos estado mirando a ver, como, como donde está, se supone que tendría que ser este objeto de aquí, o sea, este objeto de aquí, que estaba, se supone que tendría que ser la mejora, pero es que no, 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 no lo tengo, o sea, no, de hecho era un revivir, con lo cual, voy a hacer una cosa, además, hombre, tengo que intercambiarlo, ¿vale? entonces, como, en principio es ese, ¿vale? porque no, ya si os fijáis, no hay más sitio donde ir, o sea, no hay, aquí, aquí no hay nada, ¿vale? y de hecho he estado mirando y no hay nada tampoco, mmm, estoy un poco rayado, entonces lo que voy a hacer va a ser ponerme una mejora con algún tipo de truco, supongo que se podrá, no lo sé, ya digo, de momento no lo sé, no lo voy a hacer en este episodio, voy a esperarme al siguiente ya para evolucionarlo y eso, en plan, voy a, voy a investigarlo, voy a ver qué puedo hacer, voy a ver si realmente era eso, voy a descargarme otro juego, pasármelo hasta aquí, mirar si era realmente ese objeto, si es que se ha modificado de alguna manera, no entiendo, es que no entiendo, o sea, se supone que tiene que ser ese, pero bueno, como no lo es, vamos a continuar, vamos a coger aquí la bici, que ahora tenemos que coger, uy, espérate, viene Cintia, dice, anda, estás aquí, te andas buscando, tengo una cosa bonita, ¿quieres llevarte un huevo de Pokémon? Ah, pues sí, pero como en vez de que me he hecho un hueco, espero aquí mismo, vale, pues mira, me da un Pokémon, el Pokémon debe, en principio es random, si abro el Pokémon, si abro el Pokémon y no es random, no puedo usarlo, recordadlo, no sé que sea Shiny, es Shiny, sí, si ya del huevo sale Eevee Shiny, sí que podría usarlo, vale, pero vamos a dejar a Dean Man, vale, vamos a dejar a Dean Man, voy a estornudar muy fuerte, ya está, ya está, estoy bien, estoy bien chicos, vamos a curar ya que estamos, ¿no? porque no hemos curado, y eso, y voy a mirar a ver si puedo, si puedo hacer algo para evolucionarlo, vale, para el siguiente episodio, y bien, ¿vas a hacer el huevo? Sí, vale, sí, ya me sé el tema del huevo, vale, ya sé cómo va, y ahora tú dame el, por favor, dame la, gracias por rescatarme, la necesidad de esta bici, como es el nacimiento, vale, gracias, muy todo obrigado, vale, ahora vamos a, a ponérnoslo en, en objetos clave, bici asignar, y ya estaría, vale, y ahora le damos al select, se supone, no, a la i, y tenemos la bici, que la odio a muerte, porque va súper lento, dice la chica esta, ¿no tienes el kit explorador? Te aconsejo que voy a saber al hombre, que lleva al lado del centro del Pokémon, ¿por qué así de repente? ¿este? Es que esto es un coñazo, tío, a ver, dámelo, venga, no, este no es, es este, aquí de explorador, y ahora, ya está, no, ahora, adiós, es que te pone, te es lo del multijugador y todo eso, y aquí no puedo hacerlo, ¿sabéis? Así que nada, vámonos, venga, ahora sí, tío, venga, va, vamos a darle caña, vamos a aportar 206, aquí no sé si hay Pokémon, pero hay entrenadores, así que vamos a pelear, a ver, Milotic, de jajas, así de primeras, bien, ¿no? Como a mí me gusta, vamos a cambiar a Matthew, que debía destrozarlo en principio, golpe aéreo, madre mía, pulso hombrío, pulso hombrío, golpe aéreo, pulso hombrío, trueno, también a Tiago, o sea, a Franco, golpe aéreo no me hace nada, y, eh, castigo, debería matarlo, castigo, 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 vale, ya está muerto, uff, vale, vamos para arriba otra vez a curar, no, en verdad no, no vamos a curar, porque en realidad tenemos otro Pokémon, eh, vamos a seguir con Tiago, que tenemos que levelearlo, aunque deberíamos levelear a Eric, eh, a Eric, eh, porque Matthew ya está el 24, de ahí no está el 23, así que hay que levelear a Eric, vamos para allá, ojo, vale, eh, tú, mira por dónde vas, ¿o estás buscando bronca? No, la verdad es que no estoy buscando bronca, déjame en paz, eh, vamos a usarle, manto espejo, por si hace, manto espejo, está fallando onda certera, yo debería haber cambiado, en vez de seguir, mmm, vamos con Daino, ha vuelto a fallar, hago lo dos y lo matas, viento plata, no me hace muy eficaz, hago lo dos, no lo mata de un golpe, onda certera, ahora sí que lo da, pero es que, o sea, contra Daino mucho no hace, vamos a continuar, eh, yo quiero llegar simplemente a, bueno, quiero llegar dentro de Pokémon, para poder curar en la siguiente ciudad ya, pico de al lado lo matas, no lo mata, pico de al lado y lo matas, perfecto, continuamos por favor, más, vale, yo, a ver, yo peleo, no tengo ningún problema, doble patada, bozarrón, doble patada, no lo mata de un golpe, testarazo y se mata al suelo, perfecto, nivel 23, y me da, puño hielo, me gusta puño hielo, pero por qué me aprendes, ataques físicos, si eres, vas por especial tío, necesitar el golpe cabeza, sí, vamos a necesitar el golpe cabeza, farfetched, pues me vendría muy bien la verdad, ahora utilizar a la tal, pero vamos a ir con Daino, que le haga, que le haga ir afilado, que quita que flipas, tiene esta para favor y quita un mogollón, gracias a la habilidad que tiene Daino, es espectacular Daino, de verdad es espectacular, vale, ya está, ya hemos llegado a la siguiente ciudad, perfecto, 206 sigue siendo, ahora, ahora vamos a capturar Pokémon, ah no, no, vale, pues tengo que, puedo, pero puedo venir por aquí, y curar en pirita, vale, perfecto, vamos en pirita rápidamente, vamos a curar de una manera poderosa, y vamos a continuar, a ver si podemos capturar un Pokémon, vale, porque yo creo que podemos venir por aquí, aquí no, aquí ya hemos capturado, pichu, menos mal que no me ha tocado, vamos a capturar aquí de una forma poderosa, pero vamos a aprender, vamos a enseñarle antes de nada, a alguien, no sé quién va a poder aprenderlo, falso tortazo, vale, Tiago, pues se lo voy a enseñar a Tiago, sí, creo que Tiago es bueno, vamos a quitarle, puño sombra, vamos a quitarle puño sombra, le dejamos, sí, puño sombra, sí, pero creo que es lo mejor, luego si acaso puedo siempre, siempre puedo cambiárselo, vale, no, no hay ningún problema, pero quiere montarte en la bici, por Dios, gracias, vamos a la ruta 206, y aquí podemos capturar un Pokémon, si pasamos por aquí, vale, he dejado justo al, que rabia, he dejado justo a Dineman, que era el que tenía el corte, vale, vamos a enseñárselo a, a Matthew, por ejemplo, quitamos pulimento, que es que me da un poco igual, vamos para allá, vale, perfecto, vamos a capturar el primer Pokémon de ruta, es un, Smirgol Shiny, sabes, Smirgol es como luz lunar, tiene, faso tortazo, faso tortazo, faso tortazo, Smirgol es como, que sí, 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 no, no, la verdad es que Smirgol, dos, tres, y ahí está, vale, perfecto, Smirgol atrapado, a ver, tenemos aquí, vamos a ver a los Félix, de Félix Argota, que he comentado en el episodio anterior, bueno, a saber que episodio ha sido, yo no me acuerdo, la verdad, ha sido en el episodio 4, y estamos en el 8, creo que ya, o sea que, no sé, no sé, porque hay episodio como, la verdad, Félix, eh, Félix, perfecto, fin, alcaja uno, si no creo que lo utilice, la verdad, ya os soy sincero, eh, pero vaya, que si lo utilizo, pues mejor, sabes, pero no creo, vaya, vale, el otro 107, aquí hemos capturado, pelea doble, vale, vamos a pelear con nuestro Porygon y nuestro Matthew, vamos a hacer de doble patada, Vivarell, y vamos a ir con pulso hombrío a ese Shattu, cuidado con ese Shattu tiene paranormal, me destroza el, me destroza el Matthew, eh, vale, lo aguanta, Matthew pulso hombrío, mata el Shattu, matalo, 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 ¡lo ha muerto! Bien, ahora hombría, no, 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 aguantalo, 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 ¡uh, uh, uh, Matthew, que aguantado, madre mía, Matthew, los huevos aquí, Matthew lo ha aguantado, vale, ¿qué me ha hecho? Pulso hombrío, ¿verdad? Vamos con Thiago, no, no, espérate, Eric, no, Eric doble patada, y Matthew cámbiate por Thiago, por Thiago, por Thiago, por Thiago, por Franco, tío, por Thiago, que no me matan de un golpe ni de coño, porque tengo, vale, perfecto, vale, doble patada, vale, otra doble patada, y vamos a darle velocidad extrema, y se va pa' su casa, ¡uh! Perfecto, madre mía, cómo nos ha dejado a Matthew, chaval, increíble, tío, de verdad, wow, wow, estoy flipando, lo que ha aguantado Matthew, tío, ¿veis por qué digo que Matthew es muy buen Pokémon, tío? Matthew es un Pokémon de la leche, tío, de verdad, es bestial, pero bestial, tío, vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a como cortar aquí, y voy a volver a, voy a ver cuando se abra el huevo, vale, chico, pues pone que está a puntito de eclosionar, o sea, que debe quedarle literalmente nada, o sea, debe quedarle, eh, yo que sé, ponerle que aguas, ahí está, ya está, o sea, es que ponía que estaba a puntito de eclosionar, si no debe quedarla, nada, así que nada, apertura del huevito, por favor, que salga algo bueno, por favor, y es un... Vale, no es, no es random, ergo, no puedo utilizarlo, ¿vale? Eh, no, no le voy a poner un mote porque no es random, al no ser random no puedo utilizarlo, ¿vale? Es que no es random, no es random, Togepi es lo que sale realmente del huevo, y... y así que vamos a dejarlo, vamos a ponerlo en... Eh, vamos a coger a este, ¿vale? Vamos a meterlo en el equipo, ahí está, por Togepi, y a Togepi lo vamos a meter en esta caja, ¿vale? Porque está cancelado, probablemente tenga... Eso, eh, ¿ves? Tiene alerta, por ejemplo, tiene ataques súper chulos, pero no es un Pokémon random, es decir, es el Pokémon que sale del huevo, y si no es, y ha sido aleatorio de verdad, es muy... ¿sabéis? Entonces, nada, lo bajamos por aquí, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video, espero que os reventéis un like, un saludo al mundo, y nos vemos en el próximo, ¡Woohoo! ¡Adiós!